Señor, me siento muy bendecido por tan precioso regalo de este amanecer. Empiezo dándote gracias porque hoy tengo la dicha de poder contemplar tu primer regalo de amor con el cielo maravilloso que hoy pintaste para mí. Amado Dios, me lleno de tu gracia para empezar este día con mucha alegría y optimismo. Señor, gracias por un día más de vida, por las bendiciones de poder disfrutar las primeras horas del día con tu compañía, porque siempre llenas mi alma de amor. Amén. Buenos días. Amén. 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 Amén.